Y con esto abrimos la mesa de análisis, decisión 2018, todo lo que debemos conocer del proceso electoral. Le damos la bienvenida en el estudio a Ana Olga Rodríguez Betancur, ella es consejera del Distrito 06 del INE en Coahuila. Olga, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Buenos días. Está con nosotros también Salvador Ovalle, vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE en Gómez Palacio. Salvador, gracias por estar con nosotros. Licenciado Ceballos, muchas gracias por su invitación. Un saludo afectuoso a todo el auditorio de contexto. Gracias. Esto es en cuanto a la elección federal. Ellos vienen para hablarnos precisamente de todo lo que usted debe saber en estos dos distritos, el 2 de Gómez Palacio, el 6 de Torreón. Pero también hay elecciones locales y más adelante tendremos un enlace telefónico con Francisco Javier Torres Rodríguez, que es secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, es tu instituto estatal. Y también con Mirza Ramírez Ramírez, presidenta de la Comisión del PREP en Durango. Y luego, igualmente, también de las elecciones locales. Con ellos vamos a hablar de este importante tema. Y usted, amiga, amigo radio, escucha, ¿qué espera de las elecciones de mañana? ¿Opciones? ¿Una fiesta democrática con gran participación? ¿Abstencionismo y compra de votos? ¿O simple y sencillamente no tengo idea? Porque hay muchos ciudadanos que dicen, no sé lo que va a pasar este domingo. Bueno, pues usted comparta su respuesta. Teléfono 711-0260, WhatsApp 87-1736, 1799. Y si les parece bien, empecemos con la pregunta de hoy. Ana Olga Rodríguez Betancur, ¿qué podemos esperar de las elecciones de mañana? Pues fíjate que yo, hablando como consejera electoral y aprovechando el espacio, los consejeros electorales somos ciudadanos. No pertenecemos a ningún partido. Tampoco somos empleados del INE. Sino que estamos representando justamente a la ciudadanía durante el proceso electoral. Pero tenemos un poder importante porque los seis consejeros electorales que conformamos cada uno de los distritos, más la vocal ejecutiva, es decir, somos siete personas, somos las que tomamos las decisiones en cada distrito. Aquí en Coahuila son siete distritos y nosotros, bueno, yo estoy representando al distrito 06. Con lo cual, lo que yo aporte u opine es desde una perspectiva ciudadana, pero también desde una posición de estar adentro del INE, verificando el proceso justamente de organización, de realización y de validación de la elección. Y bueno, también es importante quizá decir que yo estoy por tercera vez participando como consejera electoral. Participé en la elección del 2012 y tengo de alguna manera un referente. Y yo te puedo decir que estoy optimista de lo que esperamos en este proceso, básicamente por dos razones. Una, porque ha habido modificaciones en la ley. Yo creo que es especialmente a partir de la experiencia del 2012. que permiten que haya mejores mecanismos para que los ciudadanos puedan supervisar el proceso. Hay mecanismos para que se pueda llevar, por ejemplo, a un recuento de votos, lo que no sucedía antes, cuando, por ejemplo, la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea igual o menor a uno. Mecanismos donde, por ejemplo, podemos rastrear los paquetes electorales, cuál es la ruta desde que salen de la casilla hasta que llegan a su destino. Entonces, eso me da un optimismo. Pero creo que lo que más me entusiasma es que yo, siendo académica, con contacto directo con universitarios, veo verdaderamente que hay un interés en la participación. Yo creo que es resultado de que estamos viviendo justamente una experiencia de competencia electoral. Luego se nos olvida, bueno, se les olvida a los jóvenes, porque son tan jóvenes, que no recuerdan como yo y como quizá algunos de los aquí presentes, pues que hace 25 años no había esta competencia. Entonces, no había un incentivo para salir a votar. Yo creo que hay un incentivo importante. Y eso es la experiencia democrática, Juan. O sea, el aprender a tolerar, a reconocer que en una democracia se vale el disenso y es valiosísimo el disenso. Sí, pero el disenso ideológico. No las elecciones que en algún momento dado pudieran inclinarse hacia un partido precisamente por lo que las estructuras y por lo que las viejas costumbres pudieran hacer en un proceso electoral. Yo creo que no es infundado el temor de que hay una cantidad importante de dinero circulando el día de mañana para la compra de voto. Eso no lo podemos quitar del imaginario que significa un proceso electoral como el que habremos de vivir. Digo, el que acusa tiene que probar. Y desgraciadamente, pues nunca, nunca se termina de probar. O hay casos aislados como esta cantidad de dinero que se les ha venido recogiendo a diferentes personas. O este señalamiento de la cantidad de boletas extraviadas hasta el día de hoy, Salvador. Entonces, esto es una realidad presente que no podemos soslayar. Sí, definitivamente, como bien lo mencionas, Marcela, son situaciones que se han venido acumulando al paso del tiempo. Y por eso precisamente la democracia mexicana es una de las democracias más caras. Precisamente porque uno de los signos más importantes que la marcan es el de la desconfianza. Y pues precisamente para eso, como bien lo comentaba la consejera, se han establecido una serie de candados que permiten darle certidumbre al proceso electoral. Por ejemplo, el caso de las boletas que se extravían. Pues sí, tienen un número de folios controlado. Ese número de folios, pues definitivamente queda cancelado para ser utilizado en la elección. Y posteriormente, pues se envían una serie de boletas a reimpresión. Salen con un número de folio nuevo. Y precisamente en esta semana se han estado entregando los paquetes electorales a los presidentes en todo el país. Y en la entrega al presidente, pues se hace mediante un recibo. Y el presidente recibe la cantidad de folios que se van a utilizar en su casilla. Es decir, ciudadanos que están inscritos en lista nominal con precisión son los que van a poder votar en esa casilla. En el caso de las casillas especiales, son 750 boletas, el máximo que permite la ley. A ver, déjame preguntarte algo que viene también circulando insistentemente. Claro, hay partidos que luego dejan correr esta información con una intención particular. Alguien dice, es que están comprando la estructura de un partido. Entonces, al comprar la estructura del partido, en automático pierden un montón de votos. Esto no lo controla el INE. Bueno, hay que diferenciar dos cuestiones muy importantes. La estructura de los partidos sí está acreditada por el INE. Hay un sistema, de hecho, yo les puedo comentar que en esta semana que revisamos ya las cifras finales de quienes van a actuar en casilla como representantes de partido, todos los partidos se les complicó el panorama para acreditar esa representación. Pero esa es una parte visible de la estructura del partido. Me estás comentando sobre ya en las casillas, en los alrededores. Bueno, ahí resulta que sí tiene que haber una vigilancia ciudadana, precisamente. Nosotros, como INE, pues brindamos una serie de capacitaciones a los ciudadanos para que ellos puedan estar en capacidades de denunciarlo. No tenemos atribuciones en materia penal, pero sí hay que hacer llegar, en caso de que se detecte, las denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que son los que tienen la atribución de perseguir hasta de oficio esta clase de delitos. No necesariamente tiene que ser directamente ante la FEPADES, sino que puede ser ante un agente del Ministerio Público, tanto del fuero federal como del fuero penal. Pero sí se trata de que los ciudadanos se involucren en la vigilancia del proceso electoral y, sobre todo, en las casillas, pues sí van a estar representados por ciudadanos. Tenemos una representación ciudadana en los consejos distritales y en las casillas las autoridades, que es la estructura más grande de la historia. Por ejemplo, en el caso de Durango, son seis funcionarios por casilla. Entonces, estamos hablando con optimismo que si tenemos una estructura tan grande en las casillas, seguramente va a haber una alta participación ciudadana el día de mañana en las urnas. Y ahí hay preguntas del auditorio. Y aquí son tres personas que preguntan lo mismo. Y son María del Carmen Rodríguez, igual que Aurelio Hernández y Miguel Ángel Soto. ¿Realmente hay posibilidad de un fraude electoral o está descartado? Ana Ola. Mira, es que esta pregunta que es tan recurrente y, como bien lo decía Marcela, legítima, porque, bueno, tenemos experiencia y no se nos borra de la memoria las experiencias, yo lo que te diría es que cuando hablamos de fraude tendríamos que explicar qué entendemos por tal. Yo creo que es un tema controversial, es un concepto abierto a diferentes interpretaciones. Yo recuerdo perfectamente la elección, por ejemplo, del 2006, que fue muy controvertida por el tema de los spots y de... Bueno, la intervención, vamos a decirlo en términos académicos, de los poderes fácticos, ¿no? De tal manera que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta tendríamos que tener en mente que en el proceso electoral hay muchas variables. Una variable pues es evidentemente el árbitro, no es el que dentro de donde está justamente el Instituto Nacional Electoral, pero también está la FEPADE y también está el tribunal y cada uno con sus funciones diferentes. Eso son un grupo de actores, pero otro grupo de actores son los partidos y otro grupo de actores pues son aquellas organizaciones que intervienen en el proceso de manera ilegal para presionar o inclinar el voto. Y luego están también los ciudadanos. De tal manera que responder a esa pregunta, Juan, tendríamos, de verdad, no es una respuesta sencilla, tendríamos que analizar cómo están actuando cada uno de estos componentes. Y sobre todo, Olga, el tipo de fraude que se podría hablar, pero con lo que ya es conocido de elecciones anteriores que decías tú hace 25 años era práctica recurrente, el embarazo de urnas, el ratón loco, esa serie de fraudes, porque hay fraudes electorales, ya tienen candados en esta elección. Mira, sí, yo sinceramente te digo, no desconocemos prácticas que siguen siendo fuera de la ley. Ahorita que mencionaba Marcela, hay un estudio que se publicó recientemente, que es dinero bajo la mesa. Eso no lo podemos negar, o sea, hay prácticas todavía clientelares y de corporativismo, de voto corporativo. Eso existe. Eso está en el ámbito hacia afuera de lo que corresponde al INE. Sin embargo, nosotros le estamos apostando a dos cosas. Uno, a tener cada vez leyes que respondan más a estas áreas de oportunidad. La ley se ha ido mejorando. Tiene, por supuesto, todavía diferentes áreas. Incluso, ustedes saben perfectamente que ha habido diferentes opiniones en el INE respecto al tribunal. Entonces, esas áreas se tienen que ir mejorando. Entonces, yo te diría que una elección sea limpia. Creo que los dos componentes más importantes, uno es tener leyes e instituciones cada vez más fuertes y que respondan a estas áreas de oportunidad. Y la otra variable más importante es una ciudadanía activa y bien informada. Entonces, la ciudadanía va a estar ahí en las casillas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, como decía el licenciado Salvador Ovalle, de que los funcionarios vayan bien capacitados porque es una elección concurrente. Bien. Nueve de la mañana con 20 minutos. ¿Qué desestamos en contexto? Olga Rodríguez Betancur, consejera del Distrito 06 del INE. Salvador Ovalle, vocal ejecutivo del Distrito 02 del INE. La primera de Coahuila, el segundo de Durango. Y tendremos también la participación de los institutos electorales de Coahuila y de Durango. Pero tenemos una gran cantidad de llamadas. Vamos a darle salida rápidamente. Gracias a Luis Javier Castañeda, que saluda desde Viesca. Oscar Sánchez López, desde Parral, Chihuahua, el lagunero de Torreón. Igualmente, Rosario dice, mi admiración y respeto al maestro Álvarez Mesta. Y gracias por su orientación imparcial. También, Aurelio Hernández, felicita por el programa. Qué bueno que están haciendo este tipo de programas para orientarnos en las elecciones de mañana. Betty Robalcaba dice, acabo de escuchar el mensaje de Cristian Amlo, de cómo califica a Marcela y Juan. Podría decir muchas cosas, pero difiero totalmente con ese radioescucha. Tengo bastantes años escuchando el programa, 15 años para ser exactos. Y es falso todo lo que ese radioescucha dice de ellos. Y por WhatsApp, que es cierto lo que acabo de escuchar en relación a ese mismo mensaje, fanatismo puro. Me gustaría mucho tomarle un screenshot a la pantalla y mandárselo a esta persona para que vea que los mensajes no son inventados, son reales. Esto otro, es increíble la manera en que la gente pierde la capacidad de razonar. Esto otro, por Dios, cuánta violencia. Buenos días, qué barbaridad este comentario, qué locura. Definitivamente los seguidores de López están posesionados. Si se difiere de su pensamiento, está uno en el error. Lo que me tranquiliza es que la mayoría se desmarca de ese movimiento. Dice, pésimo comentario del radioescucha agresivo. Si no le gusta lo que en contexto se comente, pues que le cambie. ¿Van a dejar pasar celulares a las casillas? Sí. O sea, cada quien es libre de pasar sus celulares. Entiendo y no soy estudiada que la persona que mandó su mensaje es una persona molesta y que no conoce el trabajo que se hace en Greco. Les pido que escuche todos los espacios y se diera cuenta quién trabaja por la región. Ayer estaban llegando varios taxis a la casa de la lideresa del PRI a una cuadra, en mi cuadra. En las elecciones pasadas, en la escuela donde votamos, estaba ella dentro del salón donde estaba gente a votar. Cuando llamé a la FEPADE para denunciar esta anomalía, me dejaron en espera hasta que colgaron. Esta misma llamada la recibimos el día de ayer y hoy nos la repiten. ¿Hay alguna irregularidad en el traslado en taxis de los votantes? Bueno, si es traslado en conjunto, eso está prohibido. De hecho, el voto debe ser individual. El simple traslado, pues sí habría que documentarlo, que es para que se apersonen todos en conjunto en la jornada, en la casilla. Pero entonces eso, pues sí tendrían que acreditarlo, porque significaría que es un voto corporativo. Se tendría que acreditar, pues es un traslado de votantes. Pero el traslado uno a uno, aunque hay una fila de taxis congregados en torno a un sitio, pero nada más traslada a dos personas o a una familia, ¿eso está permitido? No, definitivamente no se está acreditando que sea un voto corporativo. Ahí sí ya es más complicado poder definirlo como un delito electoral. Por eso, pero es que así lo hacen, entonces es una simulación. Bueno, ahí hay que buscar claramente lo que establece la ley. Y pues sí, la ley no lo sanciona, ese tipo de traslado. Entonces ahí lo que se requiere es una modificación. Si no lo prohíbe, lo permite. Si no lo prohíbe, lo permite. Ajá, y tampoco los desayunos y todas estas prácticas que luego se hacen donde congregan a una serie de personas. Sí, es que en esos casos, pues ahí hay que acreditar que a raíz de esa dádiva o de esa prebenda, pues el ciudadano decidió por quién votar. Digamos que también resulta un tanto complicado. No sé si recuerdan, en 2012, pues ese fue uno de los reclamos más grandes. O sea, había una serie de dádivas. Y bueno, esa parte más o menos se reglamentó porque ahora se prohíbe ya otorgarles a los ciudadanos en campañas utilitarios. Entonces está prohibido, por ejemplo, en un acto de campaña, pues entregarles una serie de cosas que no les van a ser realmente de utilidad. Simplemente para comprar el voto. O sea, por ejemplo, una camiseta, si les da utilidad, entonces no entra dentro. No, la camiseta pues es propiamente propaganda. Es propaganda. Ahí sí está reglamentado. Recordemos que la propaganda también es lo que se utiliza con el fin de obtener el voto. Pero entonces utilitarios, ¿de qué estamos hablando? ¿De cemento, de tinacos? Estamos hablando de cemento, tinacos, pues alimentos, todo eso. Ahí sí no. Ajá. Eso no... No, no lo permite la ley ya dentro de las campañas. Ok. El detalle es ahí, pues, poderlo acreditar. Ahora... En 2012 fue muy complicado hacerlo. ¿Qué hay de cierto? Bueno, se sabe que los consejeros del INE a nivel nacional, pues tienen algunas vinculaciones con ciertos partidos. O por lo menos así es el que se ha venido explicando desde la comentocracia. Que hay algunos que están más cerca de unos partidos que de otros y que cada partido tiene una cuota dentro del INE. Entonces, si son escogidos por los mismos partidos, pues, ¿qué garantía podemos tener de imparcialidad? Bueno, aquí lo que comentan mucho, pues, es que los partidos políticos en la Cámara de Diputados son quienes designan a los consejeros electorales de origen. Aquí el detalle es que los consejeros electorales se tienen que ceñir a los principios rectores del INE. Y el principal de ellos es el de la imparcialidad. De no cumplir con la imparcialidad en sus decisiones, pues, están sujetos a un régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, por ahí se les puede llegar incluso a sancionar si se les acredita, pues, parcialidad hacia un partido político. Y tenemos en la línea telefónica Francisco Javier Torres Rodríguez, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. Francisco Javier, gracias por aceptar esta charla en esta mesa de análisis. Muy buenos días. Buen día, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, se trata de orientar al auditorio, de orientar al electorado. Y para hablar de lo que es la diferencia del proceso electoral, aquí están consejeros, bueno, vocal ejecutivo y consejera del INE, es decir, a nivel federal. Pero, ¿qué es lo que le compete a nivel local, a nivel estatal, a los institutos electorales? Bueno, antes que nada, Juan, quisiera empezar agradeciendo a las y los 849 presidentes de Casilla de la ciudad de Torreón, Coahuila, que con un alto compromiso democrático, ya en este momento tienen en sus manos la elección. Es decir, en este momento ya tienen los pacientes electorales, tanto de la elección local como de la elección federal, y ya están listas y listos para que el día de mañana, de manera puntual, instalen todas las casillas. ¿Qué es lo que le corresponde al INE? Por ejemplo, bueno, ya se ha comentado, la capacitación de los funcionarios de casilla es una atribución específica del Instituto Nacional Electoral. En el caso del Instituto Electoral de Coahuila, bueno, pues nos corresponde elaborar los materiales y la documentación electoral, como es el caso de las boletas de la elección local. Ahora, en cuanto a los funcionarios de casilla, ¿son funcionarios para las dos elecciones, para la federal y para la local? Sí, efectivamente. Una de las derivaciones de la última reforma electoral es que en este año en todo el país hay elecciones concurrentes. Es decir, en la misma casilla se va a estar recibiendo por los mismos funcionarios tanto la votación local como la votación federal. Es decir, el día de mañana el ciudadano, al llegar a su casilla, va a encontrar a seis funcionarios de casilla, un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Y en la misma casilla le van a entregar en Coahuila las tres boletas de la elección federal y la boleta de la elección de ayuntamientos. ¿Qué es lo que debe saber un elector? Es decir, el Instituto Electoral de Coahuila, ¿qué recomendaciones hace al elector para poder esperar una elección limpia y confiable? Bueno, de entrada yo le sugeriría a la ciudadanía coahuilense que el día de hoy, con tiempo, ubique su casilla. Es decir, el Instituto Nacional Electoral en su página tiene un apartado que se llama Ubica tu casilla. Es muy sencillo, únicamente hay que reconocer en la credencial para votar el número de la sección electoral, que son cuatro dígitos. Con eso puedes ubicar fácilmente tu casilla. Además, decirle a la ciudadanía que en cada uno de los lugares, en las escuelas, en los domicilios particulares, donde se van a instalar las casillas, tanto el INE como el Instituto Electoral de Coahuila hemos colocado una manta con la identificación de la casilla que le corresponde votar al ciudadano. Es decir, para que mañana llegue con tranquilidad, con certeza, con seguridad, al lugar donde le corresponde emitir su voto, yo recomendaría y sugeriría que el día de hoy dediquen un tiempo a ubicar su casilla. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que en la elección del día de mañana pudiera darse lo que se ha venido publicando a través de las redes sociales, tratando de infundir el miedo en el electorado, algunos audios, algunos videos que dicen que vayan a las 8 de la mañana muy temprano y que ya después de las 11 de la mañana no salgan de sus casas? Audios y videos alarmantes. ¿Qué se le puede decir al electorado para darle calma? Yo le puedo decir al electorado que en el caso particular mío, como secretario ejecutivo, acabo de recorrer los 38 municipios del Estado. He platicado de manera muy cercana con nuestros funcionarios de los comités municipales, con la ciudadanía y lo que he encontrado en los 38 municipios de Coahuila es tranquilidad, seguridad y mucha confianza de que el día de mañana se va a desarrollar. Va a ser una fiesta democrática el día de mañana porque hay que recordar que es la elección más grande de la historia de nuestro país. Muy bien, Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del IEC, nuestro agradecimiento por la participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias por la invitación. 9 de la mañana con 36 minutos. Comunica la señora Madero y nos dice muy interesante la mesa de análisis, pero le preguntaría a la señorita Ana Olga que habla que es difícil que se haga fraude, pero ella es muy joven y habla solo de 25 años, pero yo tengo 45 de apoyar el voto y defenderlo. El problema grave es que no hay castigo para esos malos manejos y fraudes declarados y fotografiados. No sé si ellos vivían en Coahuila el año pasado, pero más de 180 mil personas reclamos de 45 grados de temperatura y los señores de Fuerza Coahuila no dejaron pasar a todos los demás que querían reclamar. Pues seguimos luchando. A pesar de esto, tiene que llegar un límite para que nos respeten y lo vamos a lograr, dice la señora Madero. También Alfredo Rubalcaba dice, felicidades por el programa muy interesante, la mesa de análisis. Yo confío en la participación ciudadana y espero una copiosa participación de los electores. En nuestras manos está la democracia y el fraude depende de nuestra participación. También por Facebook dice, quiero notificar que en la colonia de Braulio Fernández Aguirre de Torreón, la líder nos está ofreciendo 100 pesos a cambio de tomarle la foto a las cuatro boletas electorales votando por el PRI, lo cual me parece totalmente nefasto e indignante por parte de ellos porque cada quien es libre de votar por quien le parezca. Quiero que sea anónimo, por supuesto, conservamos el anonimato. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Se garantiza que el voto es libre, secreto, directo, personal e intransferible. Son las garantías constitucionales que tiene cualquier ciudadano. A menos que el ciudadano esté de acuerdo en tomarle fotografía a la boleta que él está marcando, pues esa es la única manera en que puede ser coaccionado ese voto. Voy a estar de acuerdo. ¿A cambio de qué? A cambio de alguna dádiva, pero bueno, si alguien se da cuenta, aunque sea un tercero, también se puede denunciar esa práctica. Bueno, tengo también esta participación por WhatsApp. Hola, Grem. Buen día. Soy el señor Agüero. Y mi opinión será solo que no hagan trampa, que no pase lo que pasó en las gubernaturas de Coahuila, en la gubernatura de Coahuila en la elección pasada. Y nos mandan dos fotografías, una evidencia de Ramos Arispe, Coahuila, bueno, de que están entregando dinero. ¿Está permitido tomarle foto al voto? Nos vuelven a preguntar y bueno, creo que esta pregunta ya ha sido suficientemente respondida. Déjenme agradecer a los desgraciados, que son los hot dogs más ricos del mundo, porque fíjate, es que son multitask, que están con un oído a la mesa de análisis, con otro en el rock show de Héctor Becerra, y bueno, están constantemente presentes dentro de estos espacios. Y déjenme salir un poquito de todo este tema, pero si no, luego se nos va el tiempo y no hay oportunidad de decirlo. Hoy es el tapatón de Casa Hogar, Abrázame, así que si quieren llevar sus tapas a Ocampo 1220 Oriente, se los vamos a agradecer. También se comunica Fernando Canale Fernández, dice, Buen día, la única forma de evitar un fraude como el que vivimos en Coahuila es saliendo todos a votar. Saludos. También esta pregunta que hace Margarita Ríos, me podrían decir los invitados, de qué manera puedo denunciar a las personas que están siendo coaccionadas con el voto aquí en mi barrio, todos, absolutamente todos, están recibiendo dádivas. ¿Es posible comprobar eso o basta mi palabra? Sí. Básicamente que hay que acudir a cualquier agente del Ministerio Público, puede ser del fuero federal o del fuero local, del fuero común, perdón, y ya dependerá de qué tipo de elección es la que están tratando de coaccionar para que se determine la competencia del Ministerio Público. Eso puede ser en primera instancia. Por otra parte... Perdón, antes de pasar a la otra parte. Pero si en este caso no se puede certificar si es la elección federal o la local, sino que le dicen tú vas a votar, a todos los vas a cruzar por este partido. No se sabe si es federal o estatal. Definitivamente que es una tarea del agente investigador, va a integrar una carpeta de investigación y finalmente el asunto va a llegar a la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada. Si el ciudadano no quiere acudir ante la gente del Ministerio Público más cercano, también la FEPADE tiene otros mecanismos para hacer llegar la denuncia, que es mediante la página web de la misma Fiscalía o un número 01800 de la misma... Una es FEPADE-NET y otra es el FEPADE-TEL. La información la encuentran en Internet y en el caso del INE, nosotros vamos a tener en nuestras oficinas también información de cómo hacer llegar las denuncias ante la FEPADE. Pero lo que pregunta Margarita es si basta su palabra. Es necesario comprobarlo, ¿verdad? Es decir, ella no puede decir, sabe que aquí están coaccionando el voto. Mire, basta su palabra para iniciar con la investigación. Es un indicio. Correcto. No es probatorio, porque para afincarle la responsabilidad a alguien se requieren las pruebas. El que afirma está obligado a aprobarlo. Pero en ese entonces ya la Fiscalía o el agente del Ministerio Público se vuelve en el fiscal, se convierte en un fiscal y él tiene la obligación de integrar la carpeta de investigación. Pero hemos estado recibiendo algunas llamadas que dicen que en elecciones pasadas han venido haciendo la denuncia a la FEPADE y los dejan con la llamada en espera y que no les responden absolutamente nada. Entonces, ¿qué es una desesperación? ¿A dónde pueden hacer...? Si es necesario, pueden acudir ante las oficinas del INE. El INE ha suscrito convenios de colaboración con la FEPADE. Todavía no nos hacen del conocimiento si va a haber un agente destacado directamente en la oficina, pero sí va a haber mecanismos de comunicación, de coordinación, para hacerles llegar estas denuncias en caso de que se presenten. ¿Cómo contrarrestar a los mapaches electorales? ¿Es suficiente con la cantidad de gente que saliera a votar? Fíjate que volvemos otra vez a una pregunta que amerita varias consideraciones. Mira, yo creo que, como lo dije anteriormente, si ya hay más mecanismos y más decisiones dentro de la ley que están justamente limitando... Esto, por ejemplo, ahorita una causal de nulidad de una elección puede ser el de mostrar que hayan pagado anuncios sin el presupuesto oficial, que no forme parte del presupuesto oficial, pagado anuncios en radio y televisión. Eso antes no existía. Es decir, hoy se ha ido acotando. Sin embargo, yo sí creo de verdad que es muy difícil que una institución pueda tener el control absoluto de toda la dinámica que se despliega cuando hay un proceso electoral y donde, como decíamos, hay variables externas a la institución, como son los partidos y las otras organizaciones que fungen con un papel de estar haciendo acarreos y todo esto. Sin embargo, yo creo que el principal inhibidor es justamente la participación ciudadana. Y creo que son tres cosas las que serían valiosas de destacar. Una, el voto ciudadano. Frente al voto corporativo amenazante, la compra del voto, está el voto libre. Y entre más voto libre salga... Hay un cálculo por ahí que hacen algunos analistas de que el voto corporativo puede representar entre un 5 y un 6% cuando hay un voto ciudadano importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que haya una votación nutrida para justamente contrarrestar lo que hasta ahorita no hemos podido todavía controlar. La otra es el papel de los observadores electorales, Marcela. Vamos a tener observadores internacionales, tenemos observadores nacionales y tenemos observadores locales. Aquí en nuestro distrito tenemos alrededor de 70 observadores que se están organizando, que están utilizando aplicaciones para poder hacer denuncias, que después se valorarán si son objeto o no de sanciones. Y el tercer elemento que creo que es importante, Marcela, es que aunque parezca que no podemos contener la trampa electoral, posteriormente hay un castigo ciudadano. Yo creo que estas elecciones están mostrando que hay ciudadanos que están castigando prácticas y están castigando específicamente a un partido. Porque aquí el asunto es que hay cosas que son ilegales, pero que también son ilegítimas. No podemos hacer cosas que parezcan, aunque la ley lo permita, que sean éticamente cuestionables. Entonces yo creo que esas tres cosas son importantes, dejarlas como mensaje. Hay que salir a votar, hay que participar como observador. Se abrió la convocatoria, está cerrada. Y hay que tener siempre la memoria de que, bueno, ¿qué no me gustó? Yo siempre creo que tener un mejor partido, un mejor candidato es justamente exigir eso. O sea, no podemos ponernos una mente y decir, no, yo siempre he sido de este partido y el candidato que me ponga voy a votar por él. No puede ser así. Si tú vas a una casilla y ejerces tu voto, pero ves alguna irregularidad dentro de la casilla, ¿con quién te puedes dirigir? Es el funcionario, es el presidente de la casilla, es el responsable, el que va a tomar decisiones. Entonces, eventualmente, si tiene alguna duda, están los asistentes electorales capacitadores. En ese momento son asistentes los del chaleco rosa, que son del IEC y del INE, y ellos pueden pedir ayuda, asesoría, el funcionario de casilla, para que se haga una llamada a los distritales o a los municipales y se tomen las decisiones. O sea, te puedes acercar como ciudadano con ellos. Claro, claro. La autoridad máxima son los funcionarios, el presidente de la casilla. Pero si desconfías del presidente de la casilla, entonces dirígete a los funcionarios. Sí, están los funcionarios, pero también una cosa importante, están los representantes de los partidos. Y yo creo que ahí también esos son contrapesos. ¿Y si representan a los partidos? Porque luego dicen que compran a los representantes de los partidos. Yo creo que también sucede eso. Nos ha constado a nosotros cuando hemos ido como ciudadanos a votar, bueno, pues que hay gente que dice, vengo representando un partido que no me acuerdo ni cuál es. Ajá, ajá. ¿No? Pero yo creo que cuando existe una competencia como la actual, entre los candidatos, yo creo que sí va a estar, va a haber un esfuerzo. De hecho, lo estamos viendo con el registro de los representantes, que están muy movidos porque están preocupados por ese tema. ¿Va a haber encuestas de salida? Va a haber encuestas de salida, no son sobre los resultados oficiales de la elección. Aquí abro un paréntesis muy importante. La encuesta más confiable va a ser, en este caso, el conteo rápido que va a realizar el instituto, que es sobre la base de una muestra significativa de casillas a nivel nacional. ¿Cuántas? Sobre resultados oficiales. Son alrededor de 8 mil casillas a nivel federal. En ese caso, la transmisión va a ser sobre la hoja de resultados preliminares, así lo determinó el tribunal electoral, que es cuando los ciudadanos, en este caso el presidente de la mesa directiva y el secretario, ya están seguros de que son los resultados finales y lo van a vaciar a las actas, antes de continuar con los otros escrutinios y cómputos. ¿No es lo que se publica en la sabana? No, eso ya sería, pero ya hasta que se realicen los cuatro escrutinios de las cuatro elecciones. Por ejemplo, en el caso de Durango, es el mismo caso de Coahuila, pero ya es en la etapa de clausura de la casilla. Antes, para darles celeridad a esto, se plantea que el primer escrutinio, que es el presidencial, sea el más rápido, dure una o dos horas. Cuando se tenga este documento, que es prácticamente un acta, se va a transmitir esa información a la Ciudad de México para diseñar esta muestra tan confiable, y el comité de expertos le va a entregar los resultados de este ejercicio al consejero presidente del INE, al doctor Córdoba Vianelo, para que hacia las once de la noche del día de mañana se ofrezcan las primeras tendencias de la elección presidencial. ¿Será a las once de la noche? Once de la noche. Les quiero comentar que según experiencias de elecciones anteriores, el resultado del conteo rápido ha variado mínimamente ya con el resultado final de la elección, que es el que se desprende de los cómputos distritales, que se van a realizar entre el miércoles y sábado siguientes, es decir, entre el 4 y el 7 de julio de este año. Se comunica Radio Escucha, dice, en el ejido Pénjamo, Durango, municipio de Gómez Palacio, un señor que es del PRI está ofreciendo mil pesos para que no vaya a votar. ¿Qué puede hacer? Bueno, hay que presentar la denuncia, como lo he venido mencionando, ante la FEPADE, si se le complica, entonces ante el agente del Ministerio Público. Más cercano, puede ser ahí en el municipio de Gómez Palacio. Pero volvemos a lo mismo, ¿él tendría que probar eso? Sí, en dado caso, el agente del Ministerio Público le va a solicitar los elementos con que cuente, para poder afirmar eso. Es para poder empezar a integrar la carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público es el que se vuelve en el fiscal, ya institucionalmente hablando. Bien, nos quedan un par de minutos. Yo creo que es importante que ustedes, tanto como consejera ciudadana, como vocal ejecutivo, den un mensaje a la ciudadanía que infunda confianza en el proceso, pero sobre todo que la motive a votar. Porque, bueno, dice el INE, dice, habla de la posibilidad de un 61.9% de participación, que sería menor a la participación del 2012, que fue del 63%. Entonces, ¿qué le dirías tú, Ana Olga, al electorado? Fíjate que yo pienso que va a ser mayor. Sí, ¿verdad? Yo espero también. Yo creo que va a ser mayor. Pues reiterar que tengan confianza en que cada uno de nosotros tenemos un poder. Que es el poder de nuestro voto libre versus el voto corporativo o comprado. Y la otra, yo creo que el otro mensaje que me gustaría es que, en esta decisión del voto, ser tolerantes. Hay esta iniciativa de un día después. El reto es que este disenso, estas diferentes preferencias, de veras no terminen dejando a un país dividido. Es una transición muy larga de cinco meses hasta que toma posesión el nuevo presidente. Y eso tiene que ser un periodo de preparación y de concordia. Porque para salir adelante en esta nación, la nación es un proyecto compartido. Entonces, ese sería mi mensaje. Excelente. Salvador. Sí, por supuesto, invitar a los ciudadanos que esta es la elección más grande de la historia. Debe de ser una fiesta democrática, coincido con el secretario ejecutivo del YSE. Y al ser la más vigilada, pues vamos a tener muchos elementos de información. Ustedes como medios de comunicación los van a tener. Nosotros en el INE tenemos aplicaciones ya móviles para que nos estarán ofreciendo información prácticamente en tiempo real de las casillas. Entonces, estaremos muy atentos y al pendiente de que todo transcurra con normalidad. Hay una voluntad de parte de los ciudadanos, de parte de las instituciones con las que nos estamos coordinando para este proceso electoral, a que todo salga bien, que salga tranquilo. Que esos rumores de que hacia las once de la mañana ya va a haber una serie de conflictos son completamente falsos. Se está prácticamente garantizando que en Durango tengamos elecciones tranquilas, en paz. Y muy nutridas. Esperamos que se rompa el récord de participación en esta oportunidad. Sí, bueno. Tengo acá participación Jesús Gómez. Buenos días. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias por la información que están proporcionando. Qué suertudos a todos los que les ofrecen dinero. Sí serán suertudos. Habría que pasarlo por un filtro. A mí nunca me han ofrecido... ¿A ti te han ofrecido, Ana? No, tampoco. ¿A ti te han ofrecido dinero? No, jamás. A mí tampoco. A ti tampoco. A mí nunca me han ofrecido y salgamos a votar. La FEPADE no hace absolutamente nada. No les tengo confianza. El mejor antídoto contra el fraude es el voto. Saludos cordiales, nos dice Jesús Gómez. Cuando yo vi a la lideresa del PRI en el salón donde votamos, también lo reporté al jefe de Casilla y no hizo nada. Bueno, por eso, busque a los funcionarios del INE. Buenos días, familia Grem. El PRI pidió a la presidenta de mi colonia darles un plato de menudo y 100 pesos cuando tengan la tinta en su dedo, claro, a quienes están en la lista de PRIistas. El dinero se lo ofrecen a pura gente inculta y con pobreza. Hay más, ya más, pero ya no hay tiempo. Mañana sintonízanos desde las 7 de la mañana estaremos transmitiendo. Nos vamos, Marcela. Gracias. Sigan el fútbol. Iba ganando Francia. No sé si todavía va 1-0 contra 1-1. Hace un espléndido fin de semana. Ya empatar.